Hola, en este video tutorial aprenderás a ingresar y navegar en los cursos virtuales y de aula invertida que ofrece la universidad. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal institucional www.uniquindio.edu.co. Luego, debes colocar el cursor del mouse en Dependencias, sin dar clic. Después, te ubicarás en la segunda columna, Vicerrectoría Académica, y le darás clic al enlace Unidad de Virtualización. Cuando ingreses a la página de la unidad de virtualización, deberás ubicar en el menú del panel izquierdo la opción Campus Virtual. Luego de que selecciones esta opción, se desplegará un enlace llamado Aulas Virtuales Febi. Debes pulsarlo para que te direccione a la página de la plataforma Moodle y puedas acceder. Te encuentras en el área de ingreso a la plataforma. Esta área se estructura de la siguiente manera. Slider informativo. Se muestran imágenes con información y publicidad de la Universidad del Quindío. Enlace para acceder a los tutoriales de reconocimiento de la plataforma Moodle. En el área Acceder, debes ingresar tu nombre de usuario y contraseña. Recuerda que para el primer ingreso a la plataforma, tu usuario y contraseña son los mismos de tu identificación personal, es decir, número de tarjeta de identidad o cédula. Botón Acceder. Debes dar clic sobre este botón cuando digites el nombre de usuario y contraseña para ingresar al entorno de la plataforma. Enlace para recuperar la contraseña de acceso. Permite solicitar una nueva clave de acceso. Mesa de ayuda. Herramienta que le permite al usuario realizar solicitudes relacionadas con el soporte técnico de la plataforma Moodle. Por ejemplo, matricular un curso, restablecer contraseña, copia y restauración de cursos, problemas con recursos o actividades, entre otros. El entorno de la plataforma se estructura y se divide en tres secciones. Uno, banner superior. Dos, espacio central. Y tres, banner inferior. En el banner superior encontrarás preguntas frecuentes. Esta opción te direccionará a una página en la que podrás ver respuestas a dudas e inquietud recurrentes con respecto al uso de la plataforma. Si haces clic sobre alguna pregunta, puedes realizar comentarios o aportes respecto a esta. También, puedes realizar búsqueda avanzada, ver todas las categorías, añadir contenido, añadir pregunta y abrir preguntas. Menú de usuario. Al hacer clic, despliega un submenú que te permite acceder al área personal, perfil, calificaciones, mensajes y preferencias. También encontrarás la opción salir para cerrar sesión. En el espacio central encontrarás espacios académicos registrados. Visualizarás los cursos donde estás matriculado. Para ingresar al curso, haces clic sobre él. Área de calendario. Resalta en colores diferentes la fecha actual y las fechas de cierre de las actividades programadas en el espacio académico. Tenga en cuenta que el recuadro verde indica la fecha con las actividades a desarrollar. Área, página principal. Presenta otra forma de acceder al área personal. Botón de desplazamiento hacia arriba. Permite una forma rápida de volver a la parte superior de la página. En el banner inferior encontrarás la licencia de derecho de autor de la plataforma, íconos de acceso a las redes sociales de la Universidad del Quindío. La confirmación de usuario que permite ingresar a su perfil. Botón salir para cerrar sesión. Botón salir de la Universidad del Quindío. 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 La